¿Cuánto ayuda el dominar la oratoria? Porque todos nosotros tenemos propósitos en la vida, ¿verdad? Pero hay dos tipos de propósitos, el propósito interno y el propósito externo. El propósito externo, lo que yo busco, depende de la formación que me hayan dado, depende de las orientaciones que hayan recibido de niño, de joven, de adolescente, ¿no? ¿Qué es lo que más buscas en la vida? Bueno, ser feliz. ¿A qué lo llama ser feliz? De repente, comprar mi auto nuevo, tener mi casa propia, tener mi negocio, tener mi título. Ah, eso es propósito externo. ¿Y cuál es el propósito interno? El saber quién soy yo. ¿Y qué soy yo? Soy un ser humano inteligente y con capacidades ilimitadas. Y he venido a este mundo a disfrutar de la vida y no a sobrevivir, a disfrutar de la vida. Y la vida es tan abundante. Hay tanta abundancia. Abundancia en todos los sentidos. Abundancia en lo que genera la vida. Por ejemplo, el aire, lo que estamos respirando en estos momentos. Hay abundancia. ¿Y qué más hay en abundancia? La energía solar. Mientras en Estados Unidos, en Japón, en Alemania e Inglaterra, ya están industrializando la energía solar. Están fabricando aparatos, computadoras con energía solar. ¿Cierto? Si el aire esté nublado o no, esos artefactos funcionan con energía solar. En Estados Unidos están usando la energía eléctrica también para los autos. Toda la noche lo conectan para que se cargue y todo el día lo usan. Pero no lo han puesto en venta. Solamente son pruebas. Es que allá prueban todo. Allá están probando todo. Incluso a Pell, el último campeón mundial, poseedor de ocho medallas de oro como ningún otro ser en la Tierra, se dice que ha salido de los laboratorios de los Estados Unidos. Es una prueba porque han hecho una serie de injertos. Y por eso que le ha salido un nadador extraordinario. Pero eso es lo que se habla. La única prueba, eso sí que es real, que él de pequeño tuvo una enfermedad. Él es autista. Él es autista. ¿Saben cómo están nuestros autistas en Lima, en nuestro país? Descuidado. Nadie le da importancia. Allá en los Estados Unidos, a los autistas le dan diez veces más importancia. O sea, diez veces más dedicación. Y fíjate lo que genera de una persona que se le puede considerar que no van a ser útiles para la sociedad. Imagínense, llegan a ser hombres como Pell, campeón mundial en ocho categorías. Como ningún otro ser humano en la Tierra. Haber ganado en unos Juegos Olímpicos ocho medallas. Entonces, imagínense lo que es eso. Convertir la fatalidad, convertir los momentos difíciles, convertir las situaciones que para nosotros podían ser de debilidad en algo asombroso. Es algo extraordinario. Tenemos que trabajar allí. Entonces, igual cuando uno va a Japón, ¿qué quisieran conocer? ¿Qué quisieran hacer en Japón? Buscar tecnología de punta. Quisiera saber lo último que han lanzado al mercado. Quiero ver de esas ferias, deben ser maravillosas. ¿Y qué es lo que viene un japonés a conocer al Perú? Lo último en tecnología acá. ¿Sabe lo que viene a conocer? Las ruinas. Rezago del pasado, que ya no existe. Viva de los recuerdos. Como ahora no puede ser importante, es importante por tu pasado. Por lo que pasó. Es increíble. Ellos vienen por eso. Y eso es lo mejor que tenemos nosotros. Fíjense cuánto hay que trabajar. Cuánto hay que hacer. Y es así como va pensando un hombre, que maneja el don de la palabra. Sabe que llega a los demás. Entonces dice, tengo que nutrirme de ideas. Pero yo tengo que enamorarme de esas ideas. Y tengo que estar convencido de esas ideas. Y cuando ya tenga esas ideas, lo voy a visionar. O sea que, de acuerdo a esas ideas que tengo, ¿qué quiero? Entonces, se llama la visión. Yo veo el fin de mis ideas. Lo veo cristalizado, pero en mi mente. Entonces, sonrío y digo, tengo visión. Entonces, ¿qué es la visión? Son las ideas culminadas en acción. En acción concluida, completa. Eso es lo que tiene el líder. Entonces, el líder, primero, tiene visión. Hacia dónde quiere. Él está convencido. Ese líder tiene propósitos. Propósitos como, ¿quién soy yo? Soy un ser maravilloso. Yo quiero ser feliz, dice un tipo. Yo quiero ser feliz. Yo quiero tranquilidad. Yo quiero paz interna. Y verdad que él está pensando que quiere paz interna. Hasta que suena su celular y le comunican de un problema difícil. Y el tipo se altera. ¿Pero cómo? No puede ser. No, pues qué tontos que son. ¿Cómo van a actuar de esa manera? Oye, no sé qué les puedo decir. No hubieran hecho eso, pero ya no fregamos. Pero caramba, que por aquí, que por ahí. Ese tipo nunca va a tener paz interna. Ese tipo nunca va a ser feliz. ¿Por qué? Porque se altera ante una noticia, ante un hecho, ante un acontecimiento. El día que tenga que ir a trabajar y sale a su casa temprano, sin embargo, como está en la pista de Lima, él tiene que entrar a las 12 y ya son las 12 y cuarto. Y él está en plena vía expresa. Y en 20 minutos ha avanzado media cuadra. Le da ganas de decir, ah, ya no soporto. Entonces él, ¿qué dice? Bueno, estas cosas no me van a afectar. Yo quiero mi paz interna. Pase lo que pase. Me vaya bien, me vaya mal. No puede afectar mi paz interna. Ese es mi propósito interno. Yo tengo que disfrutar de la vida. No estoy aquí para amargarme, estoy aquí para vivir. Y eso ocurre, pues ya ocurrió. Es como una hermana. Ay, no sé. Tenía una, le pasó, pues su hijo fue atropellado y se, ya estaba la, el hijo ya estaba en el hospital de Bagliati, ya los médicos no estaban viendo. Ay, hijo, hijo. ¿Qué pasa? Pero ya no están viendo los médicos. Sí, pero cálmense. Sí, pero qué sé. Y estaba llorando mucho. Y le digo, hermano, un momentito, escúchame y luego sigue llorando. Y paró un momentito. Le digo, si tú crees que llorando se soluciona el asunto, dime yo una vez para traerme a 100 amigos y llorar juntos. O sea, claro, si llorando se va a solucionar, traigo a unos 100 amigos y lloramos en grupo, ¿no? Y así se soluciona el asunto y dejó de llorar. Le digo, hombre, tienes que, tienes que comprender, pues. Tienes que tener calma. Sí, tienes razón. Ah, entró en conciencia porque ella no sabía cuál era su propósito interno. Muchos de nosotros lo dejamos llevar fácilmente por situaciones difíciles. Pase lo que pase, mantendré mi calma y mi paz interior. Un gran hombre, un gran catedrático estadounidense, Push, Randall Push, un catedrático que le diagnosticaron cáncer al estómago y le hicieron todos los exámenes. Salió airoso y después de dos meses le vuelven a hacer los exámenes y resulta que los tumores se habían multiplicado por todo el páncreas. Habría como 40 tumores. Entonces los médicos dijeron, bueno, ya no hay nada que hacer contigo. Él sabía que iba a morir. Y él decía, qué suerte que sé cuándo voy a morir, pero hay otros que no lo saben. ¿Y qué hace yendo a la universidad a dar sus clases? Normal iba, hasta que un día dijo, no, ya no tengo que estar dando mis clases normalmente de ingeniería. Voy a preparar un discurso. Y preparó un discurso, mis queridos amigos. Lo tituló, mi último discurso. Convocó a tanta gente en la universidad porque era su último discurso. Porque todos sabían que él iba a morir de cáncer y tenía, creo, menos de dos meses de vida. Y el tipo ingresa y la gente al verlo llora. Llora, se emociona tanto y dice, ¿cómo es posible que un hombre que sabe que va a morir y nos habla, y nos habla de cómo vivir y cuenta experiencias desde su niñez que le dieron cariño, que le dieron amor, que en todas las fotografías salía sonriendo. Cuenta sobre sus padres, cuenta de todas las experiencias lindas. Y en cada experiencia que él iba transmitiendo, daba una enorme enseñanza. Y termina, a la gente lo hace reír, lo hace llorar. Es el poder de la palabra. Pero trabaja la emotividad de una manera tan fuerte. Cuando él dice, yo no he preparado este discurso para ustedes, que son más de 400 personas. Esto lo he preparado solamente para tres personas. Y son los que están aquí. Miren la foto de él y sus tres hijos. Y aunque usted se sorprenda, ese fue su último discurso. Y al día siguiente, precisamente, murió. Al día siguiente murió. Se había programado. Por eso decimos, el poder de la mente. Así como hay el poder de la oratoria, hay el poder de la mente. Lo que nosotros pensamos.